Grandes pérdidas para productores locales, para productores de la República Dominicana. Grandes pérdidas se podrían estar generando. Y esto, motivado a que la presencia de la bosca del Mediterráneo, pues, haría o provocaría que se frenen las exportaciones desde República Dominicana a Estados Unidos y otras naciones. Si esto ocurre, pues, estaríamos, estaríamos agregándole grandes pérdidas a los productores nacionales. Grandes pérdidas, porque, imagínese usted, que no haya cómo exportar aguacate. Que los productores de aguacate de República Dominicana no puedan colocar sus productos en el mercado como el de los Estados Unidos. Eso sería un duro golpe a la economía, principalmente a economía de poblaciones como Cambita y otros puntos que son grandes productores de aguacate. Pero, no solamente es el aguacate, viene el asunto de los cítricos, que también podrían estar, pues, perjudicados con esta presencia de este virus en el país. Yo, cuando oigo esto, me preocupo sobremanera y me pregunto, ¿y qué van a hacer las autoridades? Porque si esto se detectó, si se detectó, si se detectó en el país, es porque está por todas partes. Y, bueno, ¿cómo demostrar que sólo está en una zona del país? No sería nada, pero nada fácil el demostrar. Tenemos la presencia de ese mal aquí. Ya lo ha dicho el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura da garantías de que tomó las medidas para evitar que esto se expanda a las plantaciones de cítricos de República Dominicana. Pero, esa es la garantía que dan las autoridades dominicanas. Pero, otros países son celosos. Son celosos con sus ciudadanos y lo que hacen es que a un país se les descubra que tiene la presencia de este virus. Y lo que hacen es, de una vez, que prohíben la exportación desde ese país. Por eso, no duden ustedes que en cualquier momento Estados Unidos anuncie la prohibición de entrada de productos de República Dominicana a su territorio por este malestar de la mosca del Mediterráneo. En los corales de Punta Cana, provincia de la Alta Gracia, fue que se detectó la mosca del Mediterráneo, insecto correspondiente a la especie Teratitis capitata, la cual resulta invasiva para las plantaciones agrícolas, especialmente en las frutas, lo que afecta el comercio. La información fue ofrecida por el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, quien destacó que tras la aparición de la plaga, se puso en funcionamiento un protocolo para el control y erradicación a cargo del programa Moza Fruit RD del Departamento de Sanidad Vegetal. El brote fue identificado durante la última semana del pasado mes de diciembre. Asimismo, el ministro de Agricultura comunicó que tras la presencia de la mosca del Mediterráneo, se notificó al Servicio de Inspección de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, principal socio comercial y demás organizaciones de producción fitosanitaria. Explicó que este insecto fue detectado en dos de las 34 trampas establecidas en la zona, las cuales avisan a las autoridades correspondientes sobre su aparición, ya que estas son atraídas por medio de hormonas que capturan el objetivo. Además, el ministro de Agricultura llamó a la población y a los productores a no alarmarse, ya que en el lugar no se catimarán esfuerzos monetarios para la eliminación del insecto en la zona donde fue encontrado. Tenemos un cerco que no permite que la plaga avance a otros territorios del país. Somos libres de mosca del Mediterráneo en todo el territorio nacional. Solamente la tenemos focalizada en ese punto, aseguró el ministro de Agricultura, Limber Cruz. De su lado, Rosa La Sala, directora del Departamento de Salidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, indicó que hasta el momento no se registraron daños en la zona que fue detectada la plaga, ya que no hay producción agrícola. Señaló que la institución cuenta con el programa adecuado que ha contribuido a desarrollar un sistema debidamente transparente con miles de trampas ubicadas en el país. La mosca del Mediterráneo es considerada una de las plagas más peligrosas para la producción agrícola, ya que ataca a más de 250 especies frutales. Entre ellas están los mangos, aguacates, naranjas, peras, manzanas, guayaba, entre otros. La última vez que se detectó esta plaga fue en el año 2015 y dos años después fue erradicada, por lo que el país fue libre de este insecto en el 2017 y provocó pérdidas por 40 millones de dólares en esa ocasión al país. Esperemos, esperemos a ver si esta vez puede ser controlada sin que ocasione pérdidas a los productores de República Dominicana. Es preocupante, es preocupante, muy preocupante la presencia de la mosca del Mediterráneo, pero esperemos, esperemos que pueda ser controlada sin mayores consecuencias. que se pueda controlar sin que su efecto se sienta, se sienta en el país. Ojalá permita a Dios que esto pueda lograrse y que la mosca del Mediterráneo quede ahí y no pueda expandirse. ¡Gracias!